Crecer en amor a través del compañerismo y del servicio es el tema que el Señor ha colocado durante este año para que lo podamos desarrollar y poder aprender y hacer que nuestras vidas crezcan en ese sentido de compañerismo. Durante el mes de febrero desarrollamos cuatro sermones acerca de lo que la Biblia nos enseña, acerca de lo que es la Iglesia, entendiendo que justamente ese elemento de compañerismo y servicio pues será en medio de la comunidad de fe, en medio de la Iglesia. Después de haber visto esas lindas figuras que el Señor nos presentó durante el mes de febrero en el sentido que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es el edificio de Dios, la Iglesia es, ¿qué más vimos en los meses pasados? La Iglesia es el cuerpo, el edificio, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Durante este mes de marzo estaríamos, vamos a estar desarrollando, la familia de Dios, vamos a estar desarrollando una serie de cuatro sermones que surgen como resultado de entender que la Iglesia es un organismo particular, no es un organismo igual que los demás organismos existentes, no. Y justamente lo que hace particular que la Iglesia sea, lo que hace que la Iglesia sea un organismo particular es su fundamento, es quien y lo que da sentido a la Iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando de que la Iglesia era el edificio de Dios y pensando en eso, vimos uno de los elementos es que la Iglesia es posible que sea el edificio de Dios porque el fundamento es Jesús. Así que durante el mes de marzo, el Señor puso en mi corazón desarrollar cuatro sermones acerca de que la Iglesia, Comunidad de Jesús. La Iglesia, Comunidad de Jesús. Y el primer sermón, como que es la base para los otros tres, lo hemos titulado La Iglesia, Comunidad, Identificada con Jesús. Es decir, la Iglesia es un grupo de personas, de gente, de gente, seguidoras de un líder, un líder particular, la bendita persona de Jesucristo. Y todos los seguidores de ese líder, hemos sido incorporados a esa comunidad de ese líder, un líder hermoso, particular, la bendita persona de Jesucristo. Pero aunque hemos sido incorporados, la realidad es que el estar identificados con ese líder, estar identificados con quien nos ha incorporado, en ocasiones cuesta. Toma tiempo. Y entonces, es por eso que durante este mes de marzo, estaremos hablando de qué implica ser la Iglesia, una Comunidad de Jesús. La Iglesia, una Comunidad Identificada con Jesús. Una Iglesia identificada con Jesús es aquella que entiende, justamente, que el fundamento, la razón de ser de la Iglesia, no es otro, sino la bendita persona de Jesucristo. El domingo pasado hablamos de la piedra angular, la piedra del fundamento. Era aquella piedra perfectamente delineada que se colocaba y al lado de ella y sobre ella se empezaban a colocar todas las demás piedras. De tal manera que esa piedra daba la dirección y el sentido exacto en la cual todas las demás tenían que ser construidas. No se puede construir sobre otro fundamento, ni se puede construir en otra dirección. Es Cristo el que da la dirección. Es Cristo el fundamento. Así que una Iglesia identificada con Jesús es una Iglesia que está fundamentada en Cristo y orientada por la bendita persona de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Él lo hace a través de lo que Él ha dejado plasmado en su palabra. A través de los valores absolutos. Una Iglesia identificada, una comunidad identificada con Jesús es aquella cuyo estilo de vida, es decir, que todos los que se han metido a esa comunidad, su forma de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de relacionarse unos con otros, es diferente a los de otras comunidades. Es diferente. Su estilo de vida está regulado por los principios absolutos de la bendita palabra del Señor. Una Iglesia identificada con Jesús es una Iglesia donde el centro es la bendita palabra del Señor. Y yo menciono eso porque déjeme decirle, hay otras comunidades donde, donde además de la palabra del Señor es posible que el centro sean otros libros, sean otros principios, sean otras ideas. Aquí no. Una Iglesia que está identificada con Jesús entiende que el fundamento único y absoluto es la bendita palabra del Señor. Pero además de que el fundamento es Cristo, además de que el fundamento son los principios absolutos de la palabra del Señor, una Iglesia y una comunidad identificada con Jesús es aquella que permite que el Espíritu de Cristo, y déjeme decirle, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el resucitado en acción. ¿Ustedes sabían eso? El Espíritu Santo es el mismo Cristo, es el resucitado en acción. Yo no los voy a dejar solos, les dejaré un Consolador, y Él estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, una Iglesia identificada con Cristo es aquella que permite que el resucitado en acción, el Espíritu Santo se mueva en medio de esa comunidad y haga que esa comunidad sea una comunidad dinámica, crezca, se mueva, se proyecte, no por el líder, no por el pastor, no por la estructura, no por la organización, por el mover del poderoso Espíritu de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡Gloria al Espíritu de Dios! Muy bien. Hemos venido hablando de analogías y de comparaciones. Una comunidad identificada con Jesús es aquella donde el fundamento es Cristo, donde estamos regulados por los principios de la palabra del Señor, y donde es el Espíritu Santo el que nos sostiene y nos mueve. Pero Jesús mismo, hablando de cómo Él quería enseñar que estuviéramos identificados, identificados con Él y qué resultados se darían de estar identificados con Él, utiliza otra analogía. Nuestra hermana Marta hizo abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan. Por favor, abra su Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y el versículo número 4 del capítulo 15, lo dice de la siguiente manera. Ustedes, iglesia, que dicen ser la iglesia identificada conmigo, Jesús dice lo siguiente, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Muy bien. Este versículo 4 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, es tan solo uno de los versículos de una de las lindas analogías, de una de las lindas comparaciones que Jesús utiliza para enseñarnos lo que es el concepto de una comunidad completamente identificada. En esta mañana hay una bendición. La analogía que Jesús utiliza es la analogía de David. La analogía de David. Y yo quiero hacer una invitación. Quisiera ver un grupo de hermanos y hermanas que entienden que están pegados a la vid y que son fruto precioso. ¿Cómo les parecen estas uvas preciosas? Preciosas. Todos aquellos que quieran disfrutar del fruto de la vid los invito para que vengan y disfruten del delicioso fruto de la vid ahora, ahora, now. Venga. No, that's me. Watch my camera. Una, una, de a una. Vengan, vengan. I'm going to cherish this grape. I'm going to cherish this grape. De una, de una, de una. De a uno. De una. I'm going to put it like seven. Edwin, de una. La bendición todavía continúa. ¿Quién más? ¿Alguien más? La bendición continúa. Venga. Yo creo que ha sido la mejor introducción, la introducción más dulce de algún sermón. Qué bueno. Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién más? Venga, Félix. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere disfrutar del fruto de la vid? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere disfrutar del fruto de la vid? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Él estaba aquí separado. Yo sabía. Ok. Permítanme, yo participo. para cuantos es bendición disfrutar del fruto vamos a suponer que estaban dulces pero escuchen Jesús quien era un maestro por excelencia Él utilizaba todo lo que encontraba en su ambiente para poder enseñarnos verdades profundas y Jesús un día yendo por el camino como bien oraba nuestro hermano Mateo iba camino hacia Jerusalén faltaban tan solo 24 horas las últimas 24 horas este evento se da en las últimas 24 horas de Jesús antes de ir a la cruz yendo por el camino entonces ve un lindo viñedo y exclama Jesús yo soy la vid verdadera verdadera y mi padre es el labrador ustedes le dice a sus discípulos son las ramas y si mi padre que es el labrador y yo soy la vid ustedes ustedes que son las ramas dice el Señor tienen que estar pegadas adheridas identificadas completamente y permanentemente junto a mi porque la rama separada de mi no puede dar fruto y si alguna rama está pegada a mi y no da fruto aunque esté pegada a mi mi padre que es el labrador va a mirar esa rama que poco a poco se va a secar y definitivamente la rama la va a cortar